Lo que a mí respecto ahorita tengo bastante cuidado de que no vayamos a caer en ese mismo ejercicio, con mucha responsabilidad lo digo. Las investigaciones a las que usted se refiere estarán en manos a través del SAT o de la misma Contraloría. Yo estaré dispuesto para dar cualquier información que se me solicite, pero más atento a que no pase eso en esta administración. Tenemos una alianza con el SAT para estar verificando ese tipo de trámite cuando da la factura y tenemos en línea un chequeo de tal manera que garanticemos que una factura cuando es apócrifa vote inmediatamente antes de ser pagada o algo.